Los 10 goles de Jorge Velázquez, empezando por aquel frente a Racing en cancha de Instituto, en este disparo cruzado, para lo que después fue victoria de Belgrano. Frente a Sarmiento, lindo cabezazo, para un nuevo gol del volante por izquierda. Frente a Neubels, definiendo adentro del área, para clavarla arriba. Frente a River, pasa por el medio, recibe de zurda, la pone junto a un poste en el puesto número 7. Puesto número 6, frente a Banfield, adentro del área, recibe y define. Frente a Quilmes, el volante que hizo 22 goles, convierte así casi de 3 dedos. Frente a Gimnasia, para la pelota dentro del área, y define cruzado. Otra vez frente a River, entrando en el primer palo, lindo cabezazo, para ponerla junto a un poste. Frente Independiente, en Avellaneda, corre al espacio vacío, y la tira por arriba del arquero. Y el mejor gol de Jorge Velázquez, es este frente atlético, Rafaela, adentro del área, la pone a un costado. La Querencia, buena carne, buen vino.